... ... ... ... ... Levy, jugador del Costa Yala. Levy, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Cómo ha visto el encuentro? Bueno, el encuentro la verdad que... ...lo presentamos con muchísima paja, por lo menos 6 o 7, pero que no es excusa realmente. Hoy casi no hicimos nuestro juego y las palmas en todo momento fue superior. Fallitos nuestro, pero fueron superiores. Has tomado la coordinación del equipo y también lleva parte de la cadena de jugadores pequeños. ¿Qué nos cuentas de esto, de esta experiencia? Bueno, es la primera vez que soy coordinador, la verdad, pero me pego aquí de las 5 hasta las 11 de la noche como coordinador, entrenador de la Llevinas, que va segundo, a tres puntos del primero, que es la Unión Deportiva, el grupo 3, y después como jugador, así que realmente aquí de todo, también hasta pintor soy. ¿Orgulloso? Orgulloso también del Costellara, por supuesto. ¿Y qué tal están quedando las obras de guitarra? Bueno, bien, ya menos de una semana queda, aquí de 9 a 7 estamos para que se quiera animar también. Fuerte.